¡Suscríbete al canal! 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 en 1954. Deux ans plus tard, son succès atteint l'Europe où il devient une danse de société très appréciée. Aujourd'hui encore, des chachas sortent régulièrement sur les ondes et continuent à rencontrer le succès sans que le public ne se doute que ce soit le chacha. Et puis, vous pouvez le dire si vous vous aimez les des distrurels, qui te parle d'asura? Hey ! 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 C'est toi même, c'est toi même que on non pas, No es lo mismo de afuera que adentro La temperatura comienza a subir Es difícil seguir así Con el fuego la pólvora puede estallar Y yo soy una bomba del tiempo Y si pasas a callar se da la señal Y después no habrá marca atrás No juegues conmigo, no juegues conmigo Estamos muy cerca y el diablo está suelto Se puede imbasticar y te puedes quemar Y te gusta el peligro y el diablo está suelto Si tú sigues jugándote voy a comer Esa boca que mienta mi boca Si saltas más tarde que se le pasa a él Piensa bien lo que vas a hacer No juegues conmigo, no juegues conmigo Estamos muy cerca y el diablo está suelto Se puede postigar y te puedes quemar Y te gusta el peligro y el diablo está suelto No juegues conmigo El merengue es una danza Néa en República Dominicana En la región de Sibao Y es hoy también interprétado Por los artistas portorícales Y es née d'un ritmo Que se llama la Rangulina Métetas Métetas Hey Mét 250 Métetas Métetas En делает Están irus Pométeta era Bien Métetos EsOS Métetas Métetas La mujer es buena, se sacan de ría La mujer es buena, se sacan de ría Y la que son fea, déjala escondida Y la que son fea, déjala escondida Con poco dinero, se puede gozar No hay que ser un millonario para poder vacilar Y si acaso no me entiendo, se lo voy a dar El marisco que va a poder que viene de la liga Sabe igual que usted me ha dado Porque no creo que me capica Si no hay dinero, pagalo, no me complico la vida ¿Qué es alto lo que más duro? ¿Para qué lado pasa el cien? Tiki 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 t ¡Suscríbete! 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 La más ancienne de la danza latino-americana es la rumba. Ella es née en los docks del port de la Havana al principio del XIX de la Havana. Es originalmente una danza d'hombre, a un ritmo rápido. Ella puede servir de jute, cada uno a su turno, prouvant su habilidad. Pero puede ser jugada a un ritmo más o menos rápido. En Europa, ella es danzada desde los años 30 en un tampo largo, que permite a un couple de hacer la danza de la búsqueda. Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo confundir todo el viento de mar. Que dio luz a mi vida, apagando la luz a mi vida. Hay que brillar tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de no existir. Adorarte para mí fue elegido, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. El azúcar es un tipo musical que creció en los departamentos franceses de América en los años 80. El azúcar fue creado por dos musicistas que decidieron modernizar la música cadena y adaptarse a las técnicas musicales modernas. El azúcar fue popularizado por el grupo Kassab y por Zouk Machi. Yo quiero mandar. Hola. Una vez. Gol patina y imagina que llenar. Esa hora ha sido perfecta para dónde termina de la etapa. Sas u boatca. A la vez que querés que bajamos cayendo. Te llenamos una modifya que hay un ve 더ino. Te llenamos una Increfea. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Para terminar este turno de horizonte de la danza latina, no nos preocupamos de invitar la samba. Esta música, llena de joya de vivir y de temperamento, entraña a los danseos en el ecstase, como en el carnaval de Rio, a la ocasión de la cual todas las escuelas de samba descenden en la ruta. Ahora, remettemos nuestros amigos de pailletes y de plumes, y, en el ritmo fúgueo de una malucana, otro tipo de samba, lanzamos-nos en una danza enfrenada que nos conduira hasta el final de la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo, 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 yo. Y yo, 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 yo. Y yo, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!